Música Con gira luna, el medrero, trauda la inmenso, eterna luz, por la insensible mujer que quiero Llévame a ella, si sabes tú Música Ella es morena, de nenos ojos, cerca y en fe, libre de piel, de dientes blancos y labios rojos La más hermosa, mi guiñez Música Desde que el amor nos separó, no se me borra del pensamiento, ni se me quita del corazón Ella es morena, de nenos ojos, cerca y en fe, libre de piel, de dientes blancos y labios rojos La más hermosa, mi guiñez Andale pues quedamos por acá de los temas bonitos, temas de cachorro, con esto pues seguimos Música Música